Acepté tu palabra bendita, acepté tu mensaje de amor Caminaba bien en tus caminos y más tarde llegó el tentador Caminaba bien en tus caminos y más tarde llegó el tentador Oh Dios mío, tened misericordia como tú viste de Pedro en la mar Sálvame, oh Dios que crees, en ti tengo la seguridad Sálvame, oh Dios que crees, en ti tengo la seguridad Yo no vuelvo a ese mar de pecados ni un día en la profundidad Sálvame, oh Dios que crees, en ti tengo la seguridad Sálvame, oh Dios que crees, en ti tengo la seguridad Ay que triste es la vida del hombre cuando se aparta del amor de Dios Abandona sus santos caminos por andar en la serra del mar Abandona sus santos caminos por andar en la serra del mar Oh Dios mío, tened misericordia como tú viste de Pedro en la mar Sálvame, oh Dios que crees, en ti tengo la seguridad Sálvame, oh Dios que crees, en ti tengo la seguridad Sálvame, oh Dios que crees, en ti tengo la seguridad Sálvame, oh Dios que crees, en ti tengo la seguridad Cantarán alabanza los cielos cuando venga Jesús en las nubes Sálvame, oh Dios que crees, en ti tengo la seguridad Con su gloria y su séquito de ángeles A llevar a su amada la iglesia Yo estaré muy alegre y en mi corazón cantaré Siempre vivas a mi Salvador, gritaré Cuando suba dichoso en las nubes Cuando suba dichoso en las nubes A encontrarle a él A encontrarle a él A encontrarle a él Esperar con afán su venida Oh amados de Cristo el Eterno No vaguéis como aves peregrinas Conocer que se acerca el invierno Yo estaré muy alegre y en mi corazón cantaré Siempre vivas a mi Salvador, gritaré Cuando suba dichoso en las nubes 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 Jeremías, profeta inspirado En el libro de Dios En el libro de Dios se escribió De un ave de muchos colores Que representa la iglesia de Dios Los colores representan las razas Que son unidas al Padre Celestial Y formando de Cristo su cuerpo Le seguiremos en marcha a triunfar Muchas aves están en contra de ella Porque miran su gloria y poder Y es que ella se ajusta a la Biblia Y errores no los podrán hallar Aleluya Aleluya Viva la iglesia de Dios Arriba Cristo Abajo el diablo Abajo el diablo Vive nuestro Rey para siempre Siento gozo por ser yo añadido A la iglesia que Cristo fundó A la iglesia que Cristo fundó Y hoy alegre proclamo donde quiera Que se unan a la iglesia de Dios Cuando Cristo descienda en las nubes Con trompeta de ciudad traerá A los santos que sean miembros de ella Para llevarlos al reino celestial A los santos que sean miembros de ella Para llevarlos al reino celestial Que se unan a la iglesia 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 Viva rumbo al espacio A recibir a Cristo El cual dice la biblia Que pronto va de venir No entiende el Evangelio, se va, se va, se va Si tú no estás adentro, no irás, no irás, no irás Amigo es gratuito, hoy puedes abordar Ya todo está listo, se aprecian sus ciervos El Espíritu Santo, el pie dirigirá Al seguro de vida, peligro no te espera Su bello aterrizaje en las nubes tocará No entiende el Evangelio, se va, se va, se va Si tú no estás adentro, no irás, no irás, no irás Amigo es gratuito, hoy puedes abordar Música El Evangelio simboliza la iglesia, que ha aceptado a Cristo como su Salvador Música Amigo entra ahora, millones hay adentro, el pie del Evangelio se va y no volverá Música El Evangelio se va, se va, se va, se va Música Si tú no estás adentro, no irás, no irás, no irás Amigo es gratuito, hoy puedes abordar Música 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 La poderosa mano de mi Salvador, me sostendrá Me sostendrá Aun cuando surjan siempre penas y dolor Él me librará En Jesucristo Santo siempre confiaré Él es mi Dios, mi protector Aunque terrible sea la tribulación Aunque terrible sea la tribulación Me guardará en su amor Compañuelo, el alma, el batir Y alabada Jesús, el Salvador Y unánime es todo decir Aleluyas por siempre al Señor Música 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 En oración suprime gracia andemos hoy Al Salvador Al Salvador, Cristo Jesús Quien descendiendo al mundo La vida nos dio Y nos dio la luz Música Yo nunca dejaré de amar a mi Señor Pues sé que Él me sostendrá Su poderosa mano Su poderosa mano siempre lista está Para librarme del mal Para librarme del mal Aleluya Aleluyas por siempre al Señor Amor 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 Cual es la preciosa solamita Que en la Santa Biblia apareció Parece que es una colunita de la nube que en el Monterón subió Venga a contemplarla su hermosura, bella así como la luna es El Señor la lleva a las alturas para comprobar que su esposo es El Señor la lleva a las alturas para comprobar que su esposo es Cuál es la preciosa solamita que de amor inmenso se firmó Como dolorosa torturita llora esperando al que le dio su amor Dime hermano tú de cuáles eres, de aquellos que la hacen padecer Yo te digo hermano que te enteres que por ignorante te puedes perder Yo te digo hermano que te enteres que por ignorante te puedes perder ¡Gracias! 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 Señor, que de mis labios se male la alabanza, y sea cual la fragancia que perfume en tu altar. ¡Gracias! Permíteme que pueda tener esa confianza de estar junto a tu pecho como el apóstol Juan. Tú eres poderoso, sabio, celoso y fuerte, y aún la misma muerte se doblega ante ti. Extiéndeme tu mano, Señor Omnipotente, permíteme que pueda servirte hasta morir. ¡Gracias! ¡Gracias! Son dos acontecimientos los que el hombre en vida espera. La muerte que nunca avisa, o el sonido en la trompeta, pero el que está firme en Cristo, por nada él se lamenta, sabiendo que Dios es fiel para cumplir su promesa. ¡Gracias! Pero ¿qué será de aquel que no se preparó en vida? ¡Gracias! Ni así le hagan novenarios, me recen cuarenta días, su alma está condenada y ya no tiene salida. Pero si quieres ser salvo, tienes que luchar en vida. Y los que hemos sido limpios con la sangre de mi Cristo, se burlarán de la muerte y también del anticristo. ¡Gracias! Y en bodas, por siete años, estaremos con mi Cristo. ¡Gracias! 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 Si quieres ser salvo, tienes que luchar en vida. ¡Gracias! 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 Giovanni Paulo ¡Gracias! ¡Gracias! ��! Se reza en cuarenta días, su alma está condenada y ya no tiene salida, pero si quieres ser salvo, tienes que luchar en vida. Música Jesús, quien tuvo piedad de mí y me rescató de ahí, del pecado donde estaba, yo era un hombre más sin Dios, el otro mil pecador, era uno más. Música Quien tuvo piedad de mí y no me dejó morir en delitos y pecados, con su sangre me limpió y su mano me extendió, no sé por qué. Música Yo no merecía nada, solo la muerte esperaba, pero sin embargo él tuvo piedad de mí. Música Han pasado tantas cosas que no podía explicarte, perdóname, pero de algo estoy seguro que mi vida fue cambiada, desde que le conocí. Música 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 En tinieblas yo viví hasta que encontré un día a mi Jesús, quien tuvo piedad de mí y me rescató de ahí, del pecado donde estaba. Música Música Yo era un hombre más sin Dios, el otro mil pecador, era uno más. Música Música Y él tuvo piedad de mí y no me dejó morir en delitos y pecados. Música Música Con su sangre me limpió y su mano me extendió, no sé por qué. Música Yo no merecía nada, solo la muerte esperaba, pero sin embargo él tuvo piedad de mí. Música 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 Han pasado tantas cosas que no podía explicarte, perdóname. Música Música Las campanas suenan tristes, como muestras. Música 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 Será un leve dormir y un eterno despertar, porque en la mansión de gloria, coronado de victoria, Música 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 Para aquel que está en Cristo, el morir ganancia es, pues pasó de muerte a vida, no hay nada que perder. Música 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 No por obras, ni por pan, no por vestido, te serviré, Señor. No por gloria, ni por una bendición, no por salud, te serviré, Señor. Solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, te serviré, Señor. Porque tú me amaste, porque tú me amaste, no me rechazaste, te serviré, Señor. Aleluya, 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 poderoso el que viene en las nubes, mi alma te alaba, Jesús. Que tu poder fluya y que la alabanza llegue a tu pueblo, Padre. Porque por tu misericordia no hemos sido consumidos con amor, fuego de Dios en mi vida, Padre. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a llorar. Levantemos nuestras manos, adiós. Nuevas son cada mañana, mi grande es su fidelidad. Nuevas son cada mañana, por la bondad de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca me cayó su amor. Nuevas son cada mañana, mi grande es su fidelidad. Gracias, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias porque estás con nosotros, Señor. Te alabamos, la gloria es tuya. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para gloria en tu nombre, Jesús. Te alabamos, sea para gloria en tu nombre, Jesús. Con rumbo al cielo, voy caminando hasta llegar donde está Jesús. Aunque billares hay de tormentos, Cristo me dice contigo estaré. Es eminente trono me espera, el Rey de gloria me coronará. Es eminente trono me espera, el Rey de gloria me coronará. Pasan los años, pasan los meses. Pasan los días de llanto para mí. Quien me consuele, solo mi Cristo, quien me consuele, solo mi Cristo, en horas tristes Él me ayudará. Es eminente trono me espera, el Rey de gloria me coronará. Es eminente trono me espera, el Rey de gloria me coronará. Cuando mi Cristo llegue al sepulcro. Mi alma triunfante al cielo, mi alma triunfante al cielo irá. Es eminente trono me espera, el Rey de gloria me coronará. Es eminente trono me espera, el Rey de gloria me coronará. Es eminente trono me espera, el Rey de gloria me coronará. Es eminente trono me espera, el Rey de gloria me coronará. Es eminente trono me espera, el Rey de gloria me coronará. Es eminente trono me espera, el Rey de gloria me coronará. que ha vivido en medio del dolor. En la presencia de Jesús es la morada. Nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir No habrá más llanto ni penas para mí Porque con Cristo mi Señor me fue a vivir Y así ha cumplido la promesa que Él me hizo De que un día moraría allá con Él Es la esperanza de todo cristiano Que ha vivido en medio del dolor En la presencia de Jesús es la morada Nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir Nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir Dice la Biblia en el libro de San Mateo Capítulo 28, versículos 18, 19 y 20 Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Amén Soy bautizado como van de El Salvador Que grande gozo siento en mi corazón Que a mis maldades las borró mi salvador Quiero llegar muy limpio a su mansión Llegué a mi Jesús Para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Y proseguir en su camino quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar mejor por él Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Y proseguir en su camino quiero yo No veo más que el camino de la fe Donde muy pocos han querido caminar Le pido a Dios que me guarde en su amor Para llegar muy limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en su camino quiero yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son muchas las aflicciones Del cristiano aquí en la tierra Que cuando se siente triste Mejor se pone a adorar Son muchas las aflicciones Del cristiano aquí en la tierra Que cuando se siente triste Mejor se pone a adorar Hermano porque estás triste A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo Riqueza su mejor está Riqueza su mejor está Hermano porque estás triste A causa de tu pobreza Recuerda que allá en la tierra Recuerda que allá en el cielo Riqueza su mejor está 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 Pa' dar R�za su mejor está Riqueza su mejor está Riqueza su mejor está Riqueza su mejor está Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo, riquezas su mejores hay Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo, riquezas su mejores hay La Nueva Jerusalén es una grande ciudad Ya tiene sus calles de oro y hermoso mar de cristal La Nueva Jerusalén es una grande ciudad Ya tiene sus calles de oro y hermoso mar de cristal Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo, riquezas su mejores hay Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo, riquezas su mejores hay Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo, riquezas su mejores hay Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza En este mundo donde yo vivo, miro pecado En este mundo ya no hay amor, solo maldad Unos se burlan, otros la femia y otros que mienten La mayoría se encuentran enferma de iniquidad Oh Cristo mío, guárdame siempre en tus caminos Dame la gracia, dame la fuerza para vencer No me dejes que yo vague por este mundo Por el pecado que nos conduce a la perdición Dame la gracia, dame la gracia, dame la gracia, dame la gracia Si mi esperanza es otro mundo, un mundo nuevo Un mundo lleno de paz y amor, con Cristo ahí Todos los santos, todos los fieles estaban reunidos Todos vosotros alabaremos a nuestro buen Dios Oh Cristo mío, guárdame siempre en tus caminos Dame la gracia, dame la fuerza para vencer Dame la gracia, dame la gracia, dame la gracia, dame la gracia No me dejes que yo vague por este mundo Por el pecado que nos conduce a la perdición Dame la gracia, dame la gracia, dame la gracia, dame la gracia Dame la gracia, 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 dejando en el arca el nido y en su piquito tornó con una hojita de olivo símbolo de la unción, de la unción del Señor que el mismo preparó para el fiel corazón símbolo de la unción, de la unción del Señor que el mismo preparó para el fiel corazón si esa paloma volará cerca de donde tú estás abre tu mano a tomarla quiere contigo morar si esa paloma volará cerca de donde tú estás cerca de donde tú estás abre tu mano a tomarla quiere contigo morar ay Señor que haría tu iglesia sin el Espíritu Santo gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios porque cuando tú te fuiste mi Dios dijiste me voy me voy pero dejaré al Consolador para que esté con vosotros hasta que vuelva ven y Cristo te esperamos aleluya y la paloma voló dejando ese bello cielo para venir a traer el verdadero consuelo ven por favor santo Consolador ven hoy mismo a mi ser yo te quiero tener ven por favor santo Consolador santo Consolador ven hoy mismo a mi ser yo te quiero tener si esa paloma volará cerca de donde tú estás abre tu mano a tomarla abre tu mano a tomarla quiere contigo morar quiere contigo morar quiere contigo morar no 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 El día en que Cristo me habló Yo le acepté su palabra Andaba yo por el mundo Solo y perdido Entonces el médico a mí Hijo querido Llega de tanto pecar Vení conmigo Ahora soy hijo de Dios Nunca podré yo negarle Aunque el mundo me da más pobreza Cristo me ofrece riqueza Para poder comprar Quiero que el mundo lo sepa Los milagros que Dios hace A todo aquel que ella sepa ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Es tiempo de la canción. En nuestra tierra nos brinda la torturita su voz. La higuera ya dio su fruto, la vida dio su color. Su nombre es como ovejas, tus labios como hilo rojo, estás enferma de amor. Tu amado es como el perfume, su nombre es como el perfume, su nombre es como el perfume y su bandera es amor. Si ya el invierno ha pasado, ya el campo está preparado, ya el campo está preparado. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Gracias por ver el video. La Biblia cuenta que hubieron dos hermanos, que gozaban la bendición de Dios. El uno de sentimientos inhumanos, el otro de muy noble corazón. Sus ofrendas las llevaban ante Dios, Jehová una de ellas recibió. Y a su hermano por envidia lo mató. Y Caín contra su Dios se rebeló, y a su hermano como leño lo mató. Jehová le pregunta por Abel, Caín responde de un modo singular. Acaso soy el guarda de mi hermano, y Dios le dice tú acabas de matar. Un día Dios nos sacó a peregrinar, y en la frente le puso una señal. Un día Dios nos sacó a peregrinar, y en la frente le puso una señal. Para que nadie lo pudiera él matar, el que lo hiciera Dios lo iba a castigar. Para que nadie lo pudiera él matar, el que lo hiciera Dios lo iba a castigar. Jehová le pregunta por Abel, Caín responde de un modo singular. Acaso soy el guarda de mi hermano, y Dios le dice tú acabas de matar. Un día Dios lo mandó a peregrinar, y en la frente le puso una señal. Para que nadie lo pudiera él matar, el que lo hiciera Dios lo iba a castigar. Para que nadie lo pudiera él matar, el que lo hiciera Dios lo iba a castigar.